El Banco de Argelia publicó ayer un informe sobre los principales indicadores económicos de Argelia relativos a los nueve primeros meses del año 2022. El documento que presenta el cuadro de indicadores de la economía del país señala una recuperación financiera después de largos años de crisis, debido principalmente a la caída desde 2014 de los precios del petroleo. El Banco de Argelia pasó de un déficit de 2.000,5 millones de dólares en 2021 a un saldo global de la balanza de pagos marcado por un superávit apreciable de 11.000,8 millones de dólares. Según la misma fuente, la balanza comercial también registró un superávit de 18.000,6 millones de dólares en los nueve primeros meses del 2022, frente a un déficit de 790 millones de dólares en el mismo periodo del ejercicio anterior, lo que se explica, según el Banco de Argelia, por un repunte significativo de los precios de los hidrocarburos en el mercado internacional. Durante los tres primeros trimestres de 2022, las exportaciones de hidrocarburos en Argelia alcanzaron su nivel más alto en ocho años. Esta recuperación de las exportaciones de oro negro tuvo un impacto positivo en las reservas de divisas del país, marcadas por un aumento de 8.000 millones de dólares equivalentes. El documento señala también una ligera disminución de la deuda externa de Argel, que pasó de 3.000 millones de dólares a finales de diciembre de 2021 a 2.900 millones a finales de septiembre de 2022. Tratándose de la inflación, el informe señala que la mayor parte de la inflación es generada por la de los productos alimenticios, pero en términos de resultados, la inflación global se desaceleró hasta alcanzar una tasa de 1,22% en el tercer trimestre de 2022, frente al 3,52% en el trimestre anterior.